En el Pinar y en Atlántida, con todo, absolutamente todo para su hogar, para donde Gracie la empaló, rebotó Coelho, la pelota, va a tomar otra vez Plaza, viene por izquierda, Rible, engancha, la tira el lico, mete el centro de segundo, bueno, está buscando Quintana, de cabeza Lozano no pudo, por derecha Quintana, el arco, penal, hubo mano de Lozano, penal para Plaza Colonia, penal para Plaza Colonia, endemoniado por izquierda, Rible, que es el único de Plaza que intenta llevar el equipo adelante, no pudo controlar Lozano, le picó la pelota, metió la mano, no dudó Férez en pitar la pena máxima cuando quería Quintana, Pablo, creo que es claro el penal a favor de Plaza, que puede abrir la cuenta en casi 20 minutos. La sacó tarde la mano, todos nos quedamos con la sensación que fue una mano de esas que el árbitro tiene que sancionar y Férez estaba atento, más allá que la va a revisar el bar, el árbitro estaba atento y sancionó la mano de Lozano, va seguramente a marcar esto un momento clave en la noche, el chino Rochet allí defendiendo sus minutos acumulados ante un tiro penal. Bueno, ahí está el dato de la noche, a esta hora, ahí está el dato de la noche, a esta hora, puede caer el invicto de Rochet a nivel local, o al menos los minutos que tiene consigo sin que le cubiertan. A ver señoras y señores, quiero que saquen las cuentas y me digan en un ratito los minutos que lleva el chino con el arco en ciro, el aliento del parque para con el capitán nacional que puede ver cómo se cae esa marca, Quintana que prepara el disparo, 19 minutos con 40 del primer tiempo, la mano fue de Lozano, claro, el penal lo está revisando el bar seguramente, porque en esta incidencia el bar tiene que chequear, hay penal correspondiente a Plaza Colonia, penal que va a tomar Quintana, penal para el Pasta Blanca señores, acomoda todos los detalles el alto Javier Férez, la charla psicológica del chino Rochet con Quintana, toma agua el portero nacional, se prepara Quintana para el disparo, mirá cómo hace correr algún segundito más el chino Rochet para tirar el arco en ciro, llegará el remate, ahora sí no tiene más tiempo el chino que dice, Paraca como de mal la botella, quedó abierta y va a perder toda el agua, Paraca la cierre otra vez, se toma su tiempo el arquero, intenta poner nervioso Quintana, por radio Carver estamos, va a Plaza por el primero, 20 minutos y medio, Quintana a gol, pata blanca, pata blanca, pata blanca, Quintana, gol de Plaza Colonia, a los 20 minutos y medio, el remate fue arrasante por bajo, casi al medio del arco, estiró el pie izquierdo el chino Rochet que no pudo contener, se cae el arco del chino, el arquero capitán de Nacional y pasa a ganar el pata blanca en 21 minutos, uno para Plaza Colonia, cero para Nacional, Quintana el autor de gol, golazo de Cololo, muy bien le pegó, esperó el movimiento del arquero, con mucha pachorra, con mucha cancha, Quintana aguardó el leve movimiento de Rochet para después tirarla, no muy fuerte y tampoco no muy esquinada, muy buena definición de Quintana para quitarle ese invicto tan deseado a Rochet después de 820 minutos, pero además para poner el partido en la dirección impensada, Plaza le va ganando a Nacional, aquí en el parque. Fútbol por Carver. Está el señor por derecha, córner, que va a tomar a Nacional, le va a pedir la pelota a Zavala por Radio Carver, estamos para todo el país, 1 a 0, gana Plaza, busca el empate a Nacional, que es el invicto Rochet, vino centro y está... Nacional, 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 para mí Coelho, gol de Nacional, Coelho, 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 venía a buscar el gol del empate, hace rato el bolsa, por derecha vino el centro, apareció el brasileño, apareció el señor, el carioca, el hombre del río de Janeiro, que baila zamba, en el área del pata blanca, para aquí y para allá saltó, ganó, iba Siriglotti también por el balón, pero apareció Coelho, para marcar la justicia, la igualdad del marcador en los 37 y medio, uno para Nacional, uno para Plaza, Leo Coelho, el autor de gol, ¡Golazo de Coelho! Saltó Coelho, saltó Rizzo, fueron juntos los grandotes de los que hablamos antes del partido, cuánta altura tiene, Nacional en la cancha y por arriba arranca empardando, un partido que se le había puesto complicado en el marcador, pero también en el juego, con rispideces, con asperezas, con muchas cosas discutidas, Nacional no las tenía todas consigo, y por arriba, en esta pelota, los zagueros fueron a buscar y encontraron, empató el tricolor. Fútbol por Carve. Uno a uno, está uno, está el partido, apareció Leo Coelho, por arriba con esa corpulencia, como marcaba Pablo, ¿no? Pero, en un córner, a Coelho, a Rizzo, a Gigliotti, a Fagunde, eres mucho grandote para bancar, que apareció Coelho, el zaguero, el back central, el hombre de Brasil, para para que era el empatariente al público ahora, graba a Plaza, 1 a 0, el gol de Esperano, dicho Quintana, los 20 con 20, a los 37 y medio, lo empató Coelho, iba a largar por la derecha, la pelota por Carve, estamos bien para Teresa, patinó Greysi, escapó, tiene el segundo, al arco, ¡Gol! 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 Nacional Nacional Alfonso, Alfonso Preza, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Gol de Nacional Alfonso, ¡Qué golazo! Preza, se patinó Greysi, agarró la testa de hielo, cayó el hombre de Plaza Colonia, avivado, Alfonso Preza para quitársela, para mirársela, para rematar rápidamente, al ángulo superior derecho del arco, de Guirín, para la revuelta inmediatamente al partido, 2 para Nacional, 1 para Plaza Colonia, a los 40 minutos, Alfonso Preza, el autor de Golazo, ¡Golazo! ¡Gol de Córdoba! Una pelota cruzada, espectacular, Treza controla casi bien, pero se le va, y se patinan los dos, y reacciona primero, que Greysi, y después, va a buscar esa pelota, cuando parecía que el pase estaba cantado al medio, se despachó Alfonso, con un bombazo, para en 2 minutos, dar vuelta el partido, Nacional, estaba furioso, y en 2 minutos, da vuelta a la historia, Golazo, de Alfonso Treza. Fútbol por Carve. Como dice Férez, ¿qué le pasó a Férez? Que Férez, está chequeando lo que reclamó Nacional, una posible mano en el área, por ende, un posible penal para los tricolores. Férez dice, espere, está chequeando Jonathan Fuentes, Matías Learba, su asistente, y yo le digo a Férez Berrueta, que venda por Carve. Tu auto no aguanta el segundo tiempo, en el cambio, en el registrofano, a San Parmillán, que las vibrentas, y llevaste tu nuevo Chevrolet. La vibra por derecha, se ranudo el juego, no hubo penal, abrió las piernas, el árbitro, para que pase la pelota, la pierna es plaza, la ganada Ramírez, para una tricolora, por la derecha, metiendo la pelota para Carvalho, 37 con 20, de Carvalho, para tres al área, esto cambia para Ramírez, llega Zabala de primera, que gola, 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 Nacional, Nacional, Nacional Zabalazo, gola, gola, Vivi, Vivi Zabala, yo creo que lo grité antes, porque cuando nace del pie derecho, el remate de Zabala, que fue a buscarla, que tuvo que retroceder, que tuvo que recular, para engarzarla con el pie derecho, para colocarla, con una sinfonía de gol, al ángulo superior izquierdo, para que acaricie, ese sector del horizontal, y bese las redes, para maquillar un gol, fantástico, a favor de Nacional, que liquida, definitivamente el encuentro, Zabala el gol, tres para Nacional, uno para Plaza Colonia, golazo, de Cololó, mirando al sur, le pegó para el este, el chanfle perfecto, apretando la pelota, clavándola en el ángulo, Zabala, calidad pura, para bajarle la cortina, a la noche, Fútbol por Carve,